De cara a la Junta de Portavoces, que se ha celebrado esta misma tarde sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el PGOU y en la que han estado presentes técnicos municipales de urbanismo y responsables de la empresa redactora del plan, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido junto a la delgada municipal de urbanismo Ana González para anunciar que la idea es explicar la sentencia y la opinión de los técnicos municipales y equipo redactor sobre cuál es el recorrido a desarrollar una vez conocida la sentencia. El primer edil ha asegurado que lo más sensato es presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, tal y como ha hecho el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Ha afirmado que se puede recurrir la aprobación del plan no en un único acto, ya que el 95% del documento estaba aprobado en un primer acto, y tal y como dice la propia sentencia, hay cuestiones que pueden ser solventadas a posteriori, según ha explicado el regidor Chiclanero, quien ha añadido que lo mismo sucede con la evaluación ambiental estratégica en la que se hizo lo que la Junta de Andalucía indicó. Algunos recordaréis que hubo un pleno en donde, como consecuencia del debate político se produjo, se acordó hacer una consulta a la Junta con relación a ese tema y, a partir de que la Junta nos contestó, pues efectivamente hicimos lo que la Junta nos dice. Tengo que decir que, por otro lado, es que no hay otra manera. Es decir, el expediente de aprobación del plan general se hace conforme la Junta de Andalucía nos indica. Y quien aprueba el plan general es la propia Junta de Andalucía, con los documentos que ella entiende y con el procedimiento que ella entiende. Si tú quieres tener un plan general aprobado, tienes que hacer el procedimiento que te dicta la Junta y tiene que esperar a que la Junta diga cuándo se tiene que aprobar. Ese es el guión que nosotros hemos seguido. No obstante, lo que es una evidencia es que los tribunales, en este caso el Superior de Justicia de Andalucía, no ha opinado con el mismo criterio que tenía la Junta de Andalucía. Por otro lado, a expensas de conocer la opinión de todos los grupos políticos con representación municipal, desde el Gobierno Municipal se prevé, paralelamente al recurso de casación, comenzar a trabajar en la redacción de un nuevo documento de planeamiento. Finalmente, el alcalde ha indicado que se ha emitido un escrito a Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, para abordar esta situación e ir en todas las acciones de la mano de la Administración competente que es la Junta de Andalucía.